Hey, muy buenas gente, ¿cómo van? Mierda, ¿puedes enfocarme porfa cámara? Ya, muchas gracias cámara, la verdad es que sí, me incomodo un poco que no me enfocara la cámara al principio Pero ahora estamos bien, voy a dejarme de mover demasiado porque cuando me muevo demasiado, mágicamente la cámara me desenfoca No sé, creo que es la silla que provoca algo en la cámara que hace que no me enfoque bien Pero bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Bueno, algo raro es que el video que subí el anterior domingo que era sobre el GTA V Yo lo que menos me esperaba ese domingo era que se filtrara el GTA VI Aunque bueno, es una pre-alpha del 2019 por ahí Pero ojito, ojito que el protagonista se llama como yo Que va a ser una temática hacia lo Bonnie and Clyde, una pareja de matones Bueno, lo de Bonnie and Clyde ya se sabía desde hace tiempo El nombre, los protagonistas, no mucho, que iba a parecer una chica así en el GTA jugable Eso sí se sabía La verdad es que, ¿cómo me tomé yo la filtración? Al principio de la mañana dije, no, no, no puede ser, no, no Cuando apenas vi en Twitter que estaba haciendo trending topic el GTA VI Yo dije, ¿qué, qué, qué pasa aquí? Que ahora sacaron, ¿qué, un pequeño clip o algo? Y luego veo, pfff, 90 videos creo del GTA VI La verdad es que no me gustó que se filtrara Puede sonar un poco raro porque literal, desde que yo tengo 12 años creo que Ya estamos con el GTA V Yo la verdad hubiera preferido que se hubiera mantenido así hasta que el propio Rockstar lo hubiera revelado Haciendo un evento gigante, gigante Yo la apuesta que hago es que el GTA VI sale en el 2024 En verano del 2024 Pero no sé, no sé Y de nuevo que sea en Vice City Pfff, qué chulada, por Dios Pero bueno, esta vez que se hace no sé por qué me desentré tanto del tema Hoy tengo que hacer un video así a lo fast food, a la comida rápida O sea, un video rápido Que no me tarde tiempo en editar, en grabar, ni nada Hoy vamos a reaccionar a las canciones más populares de la última década Las 100 canciones más vistas, más escuchadas en YouTube en los últimos 10 años Vamos a ver si es que encuentro alguna joyita Aunque posiblemente ya me las sepa todas Y yo ahí vaya dando una pequeña opinión a ver si esa canción me gustaba en su momento o no O sí Y ya Aja, let's fucking go amigo En el cual tenemos el top 100 Martin Garrix Animals Lo tengo en favoritos en mi playlist así que ya sabrás Hasta el amanecer Bueno, hasta el amanecer la verdad es que es una canción que en su tiempo me gustaba cuando estaba más puerto Pero ahora, ahora no, 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 no la escucharía No, 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 no la escucharía Sí, la recuerdo pero a día de hoy tampoco la tengo así en mis favoritas La recuerdo pero tampoco es una de mis favoritas Eh, no, no me gusta esta nada Fan de Maluma, creo que me gustan 4 o 5 canciones de Maluma pero November Rain de Guns N' Roses A ver, no, la he escuchado pero no me vuelve loco Esta sí la tengo cabrón, la de Trip Shop De, esta sí la tengo en mi playlist y cuando la escucho estoy caminando me siento un gangster Linkin Park, a ver, para el 2010, 2012 estaba bien A día de hoy no, no la escucho mucho que digamos Por no decir que en estos últimos 4 años no la he escuchado nada Esta sí la tengo bro, es buenísima cabrón No sé por qué me gusta pero es God Cómo odiaba esta canción, Dios mío, cómo odio esta canción Esta es God cabrón, me encanta el farsante No me gusta, muy, muy empalagosa No soy muy fan de Bruno Mars así que, guau, X Jason Derulo, no, tampoco no me gusta Lo siento, lo siento Esta es God, esta es God De esta hay un remix versión los 80's que también es una joyita También Sia me gusta bastante Si, yep, yep No Estoy sincero amigo, me gustan creo que unas 3, 4 canciones de Justin Bieber De ahí lo demás X, X A pesar de que yo no le hateo como el 90% de los adolescentes en el 2015 por ahí Esta sí me gusta, la tengo en mi playlist Es God También Imagine Dragons es God pero tengo que hablar porque esta tiene copy creo Esta de 21 Pilots Dios amigo es que esta me te transporta Con esta yo sabía ponerla de fondo mientras me jugaba el modo zombies de Black Ops 3 Para coger God Esta para coger God China A los años cabrón que escucho esta canción Si, eh, normal Bang, bang Ariana Grande no me gusta ninguna canción de Ariana Grande así que quisiera Si, eh, si, oh Si, eh, si, oh Tampoco, cero, nunca me gustó Adel, Adel si es God, Adel es God No te puedo decir más Épica Rihanna, bueno, una que otra me gusta de Rihanna No, 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 con esta gente Los footraps que me hacían en FIFA 16 con esta canción Ay, amigo Ay, amigo, 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 amigo Qué canción para más God Esta también me gusta Es, es God Es God Esta me gusta en Maluma No te lo voy a negar Me gusta bastante Esta no me gusta Es literal un acero a la izquierda No me recuerdo, no recuerdo la letra esta canción Drake Drake es God, amigo Esta me recuerda mucho a la playa Cuando Rosalía se dio mucho a conocer a nivel top J Balvin Está muy para bodas esta canción Esta me gusta Me gusta, me gusta Qué temazo, amigo Es que, qué temazo Qué voz la de Adel en esta canción Believer, también para creír Para creerme y crecerme más Como dije, Bruno Mars nunca me gustó Watch me, nene Eso porque era muy viral en su tiempo Me la recuerdo por el bailecito así The Weeknd Esta es God, también Esta me encanta Es que esta canción es tan mierda, cabrón Es que esa canción es tan mierda, cabrón Que no quiero dar ni siquiera una reseña Literalmente el único bueno de esta canción es ver a Becky G en pijama Esta es buena para llorar Sí Ariana Grande nunca me gustó Y Nicki Minaj Tampoco The Chainsmokers En su tiempo, sí, me gustaba bastante En mi adolescencia 14, 15 años Aproximadamente, sí Bastante, bastante Fit Harmony No, nunca me gustó Becky G no Nada, nada, nada Tampoco Marshmallow Esto es un poco polémico lo que voy a decir Pero es que nunca fui fan, fan así de Marshmallow A pesar de que todos en su tiempo anduvieran con la camiseta de Marshmallow aquí Estampado toda la cara de malvavisco aquí Pero a mí la verdad es que X, X Esta, esta es buena, es buena No te digo que gol, pero es buena No me gusta A ver, para hacer el movimiento así Sí, pero nada más Esta sí, yo era re fan Esto es más mi infancia, es esto Aquí, Avicii Avicii No sé cómo tú lo pronuncies Para mí Avicii es, no sé Mi DJ favorito de todos los tiempos hasta ahora Aunque también En Martin Garrix no se queda atrás Pero esos dos resumen perfectamente mi Etapa de infancia a adolescencia Esa transición lo resume perfectamente No me gusta Nunca me gusta Joe Mendes tampoco No me gustó Bueno, debo de admitir que esta canción de Bruno Mars Como que es Te alegra bastante No, 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 no No me gusta Luis Fonsi No Esta canción sí me gustaba de Justin Bieber Y bastante Esta también de Eminem con Rihanna La tenía yo en mi iPod cuando era niño Y era God Calma Esta para la playa también sí Me recuerda mucho a la playa Esta también Me recuerda mucho a la playa Esta canción también No, no, no me gusta No me gusta esta canción Tampoco No No Cero God Me gusta Te vote Pero no es remix Dua Lipa Dua Lipa Que mujer Por Dios Esta canción decía No, no me gustaba Fit Harmony nunca me gustó Vuelvo y repito No me jodas Está visto este video de Justin Bieber Aún recuerdo esta época En la que Justin Bieber era Re-hateado Cabrón Re-re-hateado Pobre de él Cabrón Pobrecito Esta canción sí me gusta Me encanta La tengo en mi playlist hasta ahora No, esta no Es como que muy Muy femenina Para mi gusto Esta también En su tiempo me gustaba Ahora No Esta sí Me re-encanta Esta canción Sí, sí Me encanta Esta también De Chainsmokers En su tiempo Para mí era Mi banda favorita Chantaje Esta sí me gusta Me encanta esta canción Cabrón Esa canción me recuerda A muchas cosas Mira Ey, ey Waka, waka Taylor Swift No Demasiado Clasista Para mi gusto Adele Scott Adele Scott Un, dos, tres, cuatro No me gusta esta canción No me gusta Nada Esta canción Siempre la voy a recorrer Porque un profesor de inglés Nos la recomendó Cuando estábamos en clases Y no sé Siempre me recuerda Eso A mis clases de inglés Esta canción No Esta no me gusta Ajá Pero Faded Estos muy tutoriales De Minecraft Esta también Me encanta La tengo hasta ahora En mis favoritos Contigo 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 Una noche loca Nah Lo siento Taylor Swift No, no me gusta En serio Esta canción Es la número 12 De las más vistas Fua Fua El nivel Esta es más Más escuchada Más vista Que Que Perfect De De Ed Sheeran No, amigo Esta está mal Esta me gusta La tengo hasta ahora Mis favoritas No, Katy Perry Tampoco, amigo Literalmente Desde este video musical Si es que en mi boda No se aparece Marron 5 Tocando Para mí La boda Es un fracaso Esta canción También es Me gusta De Justin Bieber Hay que admitirlo Sexy Lady Esta canción Ay, qué vergüenza Cabrón Esta canción La bailábamos En la escuela Las típicas Coreografías Por No sé Día de la madre Tipo cosas así Esta también Me gusta De Bruno Mars Bastante alegre Bastante alegre No, amigo Qué temazo Cabrón Es See you again De Wiz Khalifa También esta Me gusta De Chira Ay, no Puta Qué asco Esta canción Hasta ahora La escucho De nuevo Y la odio La odio Cabrón Desde Desde el primer día Que la escuché Es que fue Tan, tan Quemada ¿Y cuál es la número uno? Ah, bueno, 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 bueno La degradación total de la música En serio, esta canción es la más escuchada O más vista en YouTube Pero, ah, bueno Lo puedo llegar a entender Porque Eh, muchos niños pasan en YouTube Y Y, aja Y los padres seguramente ponen esta canción Para que los niños no les molesten Al momento de comer O hacer O hacer cualquier cosa Coño, ahora mismo estoy con la garganta En la mierda Cabrón Porque Antes de empezar el video Ya estaba mal de la garganta Estoy ahora mismo con la infección de la garganta Porque Yo no tengo Ajmigdalas Que son unas huevadas Que tienes acá Me las saqué cuando era niño Y Cuando estoy expuesto Ante bastante polvo Y sin mascarilla Me infecta Toda la puta garganta Y ahora estoy en la mierda Con la garganta Me voy a quedar sin voz Mañana Espero que les haya gustado Lamento que el video sea muy A lo fast food Gracias gente por ver el video Se me quitan Los dedos Hasta la próxima Chao